Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy acá en Charlar, vamos a hacer un nuevo episodio de CREA. Quiero leer un poquito de esto porque me interesa. Vamos a ver. 5, 2, 2, 1, 2, no, llegó a 27, bueno ya, no importa. No tenemos más material así que es lo que hay nada más, 2 y 2, todo. Mire, cachate que a mí me falta crear, o sea, a mí me falta crear un escudo que me pide 4 lingotes, güey, y me falta crear un arma que me pide... Acá hay un báculo mejor que el tuyo, creo. ¿Cuánto pega el tuyo, Digo, por favor? Pega... 19. Ah, eh... Oh, acá hay uno que pega 27, güey. Ah, pero es para level 7. ¿Vos tenías ahí un báculo que yo te regalé, pues, güey, o no? Sí, pega 27 lingotes que ya. Ya, entonces ese es el mismo que te podría castear ahí. Pero vamos a buscar más lingotes, necesitamos más lingotes de cobre, güey. ¿Busquemos más? Ya. O sea, es que necesitamos sí o sí. Eh... A ver si encontramos... Puta... Ven. Necesitamos lingotes. Saca. O sea, ya tenemos un set mejor que el que teníamos. Así que no estamos tan tan mal, pero... Negramos más. Yo negrito pongo un escudo y necesito un arma. Mejor que la que tengo. Tú ya tenías un arma mejor que la que tenís. A ti te falta un nivel. Uuuuh, la puta mesa. Me morí, me morí, me morí. O sea, genial. Bueno, me pegué 95. 95. Mucho, mucho. No, no, yo necesito por lo menos 100 barras de cobre, güey. Por lo menos. 100 barras, más o menos. No, no 100 barras, digo 100 cositas. ¿Cómo se llaman? Los pedacitos. Ah, sí, sí. Eso es lo que necesito más o menos. No, 100 barras ni cagando, es mucho. 100 barras es mucho. Ah, pero ¿sabes quién se me olvidó crear? Mira, vuélvete a la base. O estáis muy abajo. Estoy muy abajo. Ya, yo te llevo el Grapper. Quédate por ahí, no te vayáis, para poder crearte el Grappler. El Grappler es como para agarrarte, ¿cacháis? No sé si lo cacháis. Lo cachaste, ¿no? Mira, el Grappler es una herramienta, si no me equivoco. Y te pide 8 y tengo... Ah, pero no nos va a alcanzar, güey. Tengo 8 nomás. Son 16 para 2. Y tengo solamente para crear 1, güey. Tengo 13. ¿Tú dejaste por ahí en la casa? ¿Dejaste o no? ¿Algo? Algo de... ¿Cómo qué? Iron, po. Iron no. ¿No dejaste ningún poquito de iron? ¿Y todo el iron que sacaste, güey? ¿Se lo tenía a ti todo o no? ¿A mí? Sí. A ver, escúchame. El iron es la piedra de color café. No es lo mismo que el cobre. Ojo. Ah, ¿verdad? El cofre es una cosa. O sea, el iron... Digo, mejor dicho. El metal es una cosa y el cobre es otra. Son dos cosas muy diferentes. Sí, sí, sí. Ahí es un ramal. Pero... No veo... Ah, acá tenés. Acá tenés, acá tenés. Acá tenés. Voy a crearte tu gancho. Ya tengo gancho, me lo acabo de crear. Este voy a crear el tuyo. Y ahí salieron justo 8, así que vamos a poder crearte al tiro el gancho, güey. Herramientas. Ah, qué güeyón. Puta la güeya, güey. Que soy tonto, güey. ¿Qué hiciste? Te lo creé con calidad 4, güey. Me equivoqué, güey. En serio. No importa, güey. Y el mío es calidad... Puta... Es calidad 38, güey. Vamos a tener que juntar más material. Por la puta madre, güey. ¿Dónde está ahí? Que me da rabia, porque... Sin querer, ¿cachai? Aprieto el botón y lo creo. Y después me acuerdo que tengo que crearlo con calidad... ¡Me morí! Casi. Casi no muero. ¿Dónde estás, güey? Por la derecha, donde moriste tú. Es que no sé, güey. Bueno, es tan grande esta, güeya. Bueno, estoy... Onde hay un... Puta. Bajé por donde mismo. Oh, qué bacán el gancho, güey. Eh... Puta, necesito verte. Escucho tu poder. Sí lo escucho, ¿cachai? Estoy tirando como poder. ¿O no? Oye. Sí. No, güey. Es que se me quedó pegado. ¿Se te quedó pegado? A mí no, güey. No, es que... Bondearon el mapa, güey. ¿Por qué qué? Se me quedó pegado donde abro el mapa. Ah, porque es gigante, güey. No habrá ahí el mapa. No. No. Es gigante, güey. Sí, acuérdate que lo puse... Que lo puse grande. Cáchate que estoy en una parte donde está lleno de slimes, güey. Lleno, repleto de slimes. Incluso hay una mariposita. O sea, no una mariposita. Un... Un dragoncito eso. Qué guay. Juan se buggeó mi personaje, conchito madre. La guay, lol. Tengo el brazo arriba, conchito madre. A ver, voy a morir. Legal. Tengo el brazo en... No tengo brazos, güey. Me voy a matar, güey. Porque se buggeó. No sacaría nada dejándolo así. A ver si me muero y salgo. Pero, ¿dónde estáis? Que necesito saber dónde estáis, güey. Voy a reiniciar el juego. Claro, pero igual, aunque ni si... Va a aparecer dónde estaban. No. Sabes que tengo buggeado completamente el brazo. Así que nada, chicos. Esto va a ser por el día de hoy. Tengo que solucionar este problema. No puedo... No puedo jugar si es que tengo así el brazo. Así que eso, chicos. Los veo pronto. Suscríbanse y déjenme likes.